Muy buenas a todos, soy Juan Danza y si aquí os traigo un nuevo vídeo, como estáis viendo en el título hoy vamos a hacer la review del chándal de la Atalanta, que lo tengo aquí si no sabéis de qué estoy hablando, por aquí, a ver si puedo, os dejo el vídeo donde lo analizamos donde hicimos, bueno no lo analizamos, realmente hoy lo vamos a analizar, hicimos el unboxing hubo tanto apoyo, tantos me pusisteis en los comentarios que queríais la review específica del chándal que finalmente lo he hecho, dale un like, suscribíos al canal, activad la campanita para que os recuerde que todos los días subo vídeo y sin más, vamos a empezar y antes de empezar siempre me gusta dejarte una preguntita, en este caso es en qué año se fundó la Atalanta ahora sí que sí, empezamos, lo primero lo que nos vamos a centrar es en el material se nota que es un chándal auténtico, vale, que es de la página Classic Football Ser si no recuerdo mal fueron unas 25 libras, me estáis viendo cómo me queda, es una talla M y lo que os quiero comentar es que la tela, como ya dije en el vídeo donde hicimos el unboxing se ve genial, se ve una tela bastante auténtica, se ve que es de muy buena calidad es verdad que bueno, es de marca home, entonces no es la mejor calidad del mundo pero sí que se ve con buenos acabados, a diferencia de los falsos no hay ningún hilo suelto y eso pues se agradece, además tanto el home está bien cosido, el escudo está bien cosido no sé, se ve de buena calidad, buenos acabados, los bolsillos que es algo que yo noto mucho se nota muy bien, la cremallera también, vale, esto de los falsos se nota un montón que la cremallera suele ser como de plástico, en este caso está muy bien hecha el cuello igual, o sea que se ve de muy buena calidad a nivel estético vemos un chándal totalmente en azul, vale, con estos detalles como en negro que no sé que intentan emular exactamente, creo que tiene un nombre y de hecho Puma lo usaba antes mucho, pero bueno, a mí me resulta un poco como que es desgastado o sea, esa es la sensación que me intenta dar, un azul que aparte es muy muy bonito y no sé, como digo la verdad es que me encanta aquí en España esto lo llamamos chándal o chaqueta, yo lo llamo así yo llamo chaquetas a las que tienen cremallera y sudadera a lo que no tiene cremallera pero bueno, si lo queréis llamar sudadera lo podemos considerar así aunque este chándal, ya os digo, no es para entrenar, sino que es un chándal de paseo por así decirlo, cuando el equipo se tiene que concentrar o cuando, bueno, pues tiene que hacer los viajes en autobús y demás este es el chándal que suelen llevar hasta donde yo entiendo por eso es bastante cómodo con los bolsillos aquí evidentemente los chándal de entrenamiento no llevan bolsillos entonces este lleva aquí dos bolsillos que por cierto llegan hasta el final del chándal, ¿vale? o sea, llegan hasta el final completamente y son bastante profundos es algo que a mí me ha gustado bastante y luego, bueno, pues las mangas, aquí sí que encontramos este cierre que es bastante extraño, ¿no? lo estáis viendo aquí, pero bueno, que también está bien tiene aquí una cremallerita, que esto se puede subir que realmente yo creo que tiene más una función estética que otra porque si lo abres como que se ensancha un poquito más, ¿no? o sea, como que no es tan apretado entonces, bueno, si lo abres de los dos lados pues puede ser que no sea tan apretado si lo quieres un poquito menos apretado y como digo, está bastante bien si nos centramos al escudo, como os he dicho antes es un escudo que está muy bien cosido muy bien terminado con las dimensiones perfectas en los escudos chinos, sobre todo estos que son así como ovalados suelen fallar y suelen hacerlo mal ese está perfectamente se lee perfectamente Atalanta, 1907 y luego la DEA, que queda genial el HOMA, como os he comentado antes, también muy bien cosido con su reborde en blanco bien hecho por dentro también y la verdad es que no tiene más cremallera ya lo hemos comentado genial, buena calidad mola un chándal normal que sea verdadero y que no sea falso los bolsillos también los hemos comentado lo que sí que me gusta es que tiene algunos detallitos aquí lo vemos a ver si lo podéis apreciar en los recursos que pone Atalanta, Bérgamo, Calcho que la verdad es que queda también bastante bien y luego como os he dicho en las mangas también pues está bastante guay tiene aquí el HOMA que queda bien lo que os he comentado de aquí de la parte de abajo que tiene un acabado un poco extraño y a diferencia de la manga izquierda en la derecha sí que no encontramos el HOMA o sea, aquí sí que me sorprende pero bueno, es así y luego por la parte de atrás tampoco quería hacer mucho hincapié porque realmente es el chándal entero con este tono azul, en negro y demás las mangas ya las habéis visto como digo, por aquí sí que podéis ver que tiene lo del HOMA pero en el otro lado no y luego bueno, sí que también aquí abajo pues pone HOMA que tampoco sé muy bien qué pinta aquí pero bueno, es un detallito que mola y luego como casi todo el chándal pues cierra con esto así que es un poquito más elástico que lo que viene siendo la parte principal del chándal y bueno, pues en cuanto al pantalón la verdad es que me resulta difícil enseñarlo así que a ver cómo me puedo poner para que lo veáis ya lo comenté en la review que también tiene unos bolsillos bastante profundos por aquí en vez de estar en los costados como han estado toda la vida es decir, aquí pues están en todo el centro en vez de que me molesta un poco vemos el escudo de la Atalanta que está bastante bien hecho como el otro y luego aquí encontramos también el otro bolsillito con el HOMA como digo, aquí el escudo de la Atalanta y la verdad es que son unos pantalones bastante clásicos tienen aquí también como una línea que va en diagonal no sé si lo podéis ver aquí desde aquí va bajando igual con el negro no se aprecia mucho y luego también lo que más me gusta de los pantalones es que aquí en la parte de abajo donde va el pie y todo el rollo pues son bastante justos pero tú los puedes abrir un poco para ponértelos para que te entre mejor el pie y esto sí que le da bastante flexibilidad no sé si aparecerá bien en cámara pero eso como que se puede abrir se puede subir la cremallera y la verdad es que está genial luego además por la parte de atrás encontramos esto que pone Atalanta BC lo de Bergamo Calcio que está muy bien aquí en la parte de un poquito más arriba del culo y luego lo que también me encanta es que los cordones se ven de muy buena calidad y la goma que tiene aquí en la parte de arriba se estira muchísimo entonces hace que bueno pues si has comido un poquito más de la cuenta y estás un poco hinchado el pantalón se abre a ti no te queda apretado que hay otros chándal que sí que te queda un poco más y sobre todo que se ve que es un chándal de buena calidad y no como los chinos que también pues esto hacer este movimiento les cuesta mucho se suelen romper con más facilidad y sobre todo como digo en cuanto al tema de lavados lo he lavado un par de veces y no le han salido pelotillas no le han salido no sé pelusas ni nada raro se nota que es un chándal de buena calidad se nota que es un chándal auténtico y por eso la verdad es que me gusta y me lo pongo bastante así como chicos hasta aquí esta review espero que os haya gustado y si es así ya sabéis que podéis dejar un like suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita para que os llegue la notificación de que todos los días a la 7 hora española subo vídeo no os voy a engañar ha sido un vídeo muy raro me cuesta mucho hacer review de chándal sobre todo el pantalón no sé muy bien en qué decir entonces ponedme en comentarios cómo creéis que podría mejorar la review cómo creéis que podría aportaros un poquito más igual grabando más recursos igual intentando buscarme un maniquí para los pantalones igual grabando el vídeo sin que se me vea la cara y que solo se me vean los pantalones de verdad estoy abierto a ideas totalmente porque es que no tengo muy bien no tengo muy claro cómo hacerlo y nada como digo pues que me lo dejéis en comentarios sin más muchísimas gracias por estar ahí te recuerdo que te puedes suscribir aquí a mi izquierda puedes seguirme en Instagram aquí debajo te voy a dejar el vídeo de que he ido hablando a lo largo de este ese unboxing donde abrimos aparte del chándal de la Atalanta muchas más cositas y que podéis verlo y nada como digo que mil gracias por estar ahí un día más y que nos vemos mañana con un nuevo vídeo adiós